En la vida, lo que a veces es, es simplemente un nuevo comienzo. Presentando a Gerardo Ortiz y sus escorridas progresistas. Más me alergencia y por si delusión, te da la nueva fe en mi cara. Quiero un coje, espira, 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 espira. Magua muy contrarial, por todo mi otro lado. Magua muy contrarial, por todo mi otro lado. Magua muy contrarial, por todo mi otro lado. Por eso suelando en torres, en la que he conocido. Debe uno para mi gente, un amor, amor activo. La última sombra no me han acabado. Es cuando parezco los hago pedazos. Mis dedos, mis manos, vuelvo a matarlo. Los todos los que pueden cantarlo. Me como en sus almas y no os traigo un lado. Me como en sus almas y no os traigo un lado. Me como en sus almas y no os traigo un lado. Me como en sus almas y no os traigo un lado. Buenuno. Siento. Siento, siento. Siento. Tengo como Meriil. No sé la hora ni pa' mañana Me voy cuando a mí me cogí en la gana Esos contrarios ya rozan variando Desde mi escuela ni libros usamos Desde chiquillo cargaba yo el paque Lo he de campear en un perno en mi mano Ya con el tiempo he tendido a limpiarlo Hice una bala para detonarlo Sabrás, estoy a cargo a orden del mayo En esta frontera yo soy el que mando Presentando a Gerardo Ortiz ¡Requisigne del Marybeth! ¡Ya también! ¡Ja, ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Siempre lo vemos, me recuerdo de mi pasado Y si atrás, se te olvidan de los juegos Y las opciones Y si atrás, se te olvidan de la pasión Y si atrás, se te olvidan de la pasión Y si atrás, se te olvidan de la pasión Y si atrás, se te olvidan de la pasión Y si atrás, se te olvidan de la pasión Y la intención es en la placa de tus sueños Por suerte pasamos en la tarde en besos Y en el recuerdo, en el recuerdo ¡Seguere eso! Y si ya estás Te olvidando de los besos que te han visto Y las atenciones Te quitas Y si ya te vas Te olvidando de los besos que te han visto Y la pasión Mujer de piedra Tú no tienes tu corazón